La Lucha Femenil de Mujeres 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 Sexy Sol está llegando una de las mejores luchadores que tiene en la Ciudad de Guadalajara fue parte de la Arena México fue parte del Consejo y aquí está la misma Sexy Sol Ahora sí que mi buen Joss esta noche la belleza nos engalana con promociones LBJD en búsqueda del Campeonato Femenil y algo, algo está por pasar pero no podía haber fiesta si no estaba la de casa la campeona la campeona la reina que tiene la corona bien puesta en donde se presente simplemente Yemaya parece que trae concierto parece que trae concierto La Lucha Femenil de Mujeres La Lucha Femenil de Mujeres Yemaya está llegando aquí esta noche se jugará el Campeonato Femenil Femenil de LBJD esperaremos el momento estentáneo para dar comienzo con esta lucha y me callo porque toda la gente se me está escuchando ah caray me buen Joss vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar hoy toda la Teorubría Oficial empezó a la Teorubría Dotaluña y eso es llegó adornos esta lucha es por la lucha y fondo recordamos eliminación arriba de la 3er cuerda hasta tocar el suelo modo de dar gloria al lombro A salir de la tercera ruta, te recordamos que a los primeros integrantes, la decisión. Y sigo en las sensaciones, feliz. A tercer ruta, la carrera. A seguir de este león, Liddy Ruypery. Listo, Luca Arpatia. A seguir de la reina del perigo, Liddy Siasme. A seguir de la reina del perigo, Liddy Ruypery. 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 Así es mi buen host, ahora sí vamos arrancando esta contienda en búsqueda del campeonato femenil de LBJD desde la arena GDL, ahora sí que jóvenes promesas y tres experimentadas en el caso de SexySol, la mestiza y la misma Yemaya, ahora sí que un combate mixto, experiencia y juventud en el mismo lugar. En modalidad Royal Rumble se van eliminando hasta haber una sola ganadora. Tenemos una luchadora que es directamente de León, que es Lady Ryder, que está enfrentándose a la mestiza en el esquinero, Lady Ryder, bueno no sé si lo pronuncié más, pero Lady Ryder que está en esta lucha, vamos a ver inmediatamente cómo se va a tratar de desarrollar en esta noche. Sabemos que es una lucha de campeonato que leía Alberto, pues muchos oponentes y muchas luchadoras que se han construido y que se han desarrollado en el transcurso del 2024, 2023 y luchadoras que ya estaban posicionadas como Yemaya, la mestiza y SexySol también. Así es mi buen host, ahora sí que Yemaya, la mestiza y SexySol, entre todas las luchadoras que hemos visto como Lilith, la joven promesa que ha ido en ascenso, volviéndose en el territorio independiente. Ahora sí que la mestiza, una experimentada, aquí están distintas arenas y distintas épocas de la lucha libre aquí en Tierras Tapatías. Ahora sí que esta chica, Lady Ryder, me parece mi buen host, igual como tú mencionas la pronunciación, quizás no es correcta o no sabemos bien, ya que la chica viene desde León en búsqueda de este campeonato de promociones LBJD en el homenaje a nuestros muertos. Ahora sí que este rumor llegó hasta León en la gira de LBJD, que han estado en varios estados de la república. Pues esta chica viene por esa oportunidad, ese campeonato femenil que se está jugando esta noche en la modalidad Royal Rumble. Para quienes no saben, es eliminación por encima de la tercera cuerda y una vez saliendo por la tercera cuerda, mi buen host, quien pise con los dos pies o ambos pies el suelo, queda completamente eliminado. Y mientras tanto, creo que sí, tienen que pasar por encima de la tercera cuerda, el recuerdo, ahora sí el recuerdo que le dio con ese raquetazo, vemos ahora sí, pues vamos a ver qué va a pasar con esa lucha. Ah, caray, mi host, pensé que ya te ibas a poner a cantar la de Recuérdame, dije, ¿qué pasó, mi host? Está bien que sea Día de Muertos, que estemos en homenaje a nuestros muertos, pero no te pongas a cantar Recuérdame, que nos vas a hacer llorar. No, ya no recuerdo nada, pasado es pasado, como dice otra canción también, el pasado es pasado, pero vamos a ver cómo está tratando de golpear por allá. Y ahora sí, la misma Lili, la pasan por allá de las cuerdas, Sexy Sol la remete con ese lazo. Mientras tanto, vamos a ver cómo juega la loca Tapatía, está jugando en estrangular a la misma Lady Danger, la misma Katrina por allá siendo golpeada. La de la Sexy Sol poniéndole el ojo a la loca, a locas deslocas. Ahora sí que la loca más loca, la loca Tapatía, ahora sí que incursionándose en la lucha libre hace poco tiempo y algo, atención, que está rodando para salir por abajo de la primera cuerda. Mi buen host, sigue estando dentro de la contienda, sale a tomar un poco de aire y pues como tú mencionabas, esta chica Lady Rider que viene desde León buscando el campeonato en contra de una Sexy Sol experimentada. Una Lilith, que es la joven promesa de tierras Tapatías que va en ascenso demasiado, demasiado rápido y demasiado avanzado. Ahora sí que la misma Katrina con esa presentación tan bella y tan tradicional de tierras Tapatías y más que nada tradición mexicana. Una loca Tapatía que hemos visto crecer aquí en la arena GDL. Una Yemaya que ya lucha libre hace lecón, se ha seguido su trayectoria y experiencia por doquier que se presenta. Y pues creo que son todas, ah caray, se me estaba olvidando, la joven promesa de alumna del Profesor Macabre. Estamos hablando de Lady Danger, quien se presentara hace unos ayeres en esta arena y hoy por hoy es de las jóvenes promesas de la arena GDL. Pero sí, como tú lo mencionas, pero cuidadito, van a eliminar a Katrina, ha sido eliminada. Parece que la Katrina es la primera eliminada de esta lucha. Recordar que el Sexy Sol y la Mestiza son de las más experiencias que tienen en esta lucha. Y por la tercera lugar es la Yemaya. Bueno, no quiero poner en tercer lugar Yemaya. Yemaya pues ha avanzado muchísimo también, querido Lialberto. Lo que es Yemaya, Sexy Sol y la Mestiza son de las mayores experiencias que tiene en esta lucha. Y sabemos que las tres pueden dar una tremenda lucha en un triangular, querido Lialberto. Sí, es mi buen juego. Simplemente recordar que hace poco Yemaya se enfrentaba a Sexy Sol por el campeonato femenil de la arena GDL. Y pues fue una gran contienda. Y como tú mencionas, estas tres bellas damas son de la antigua escuela de la lucha libre. Sin embargo, no la tiene nada fácil. Tienen unas contrincantas muy grandes, a pesar de su experiencia muy corta, sus habilidades luchísticas y sus conocimientos, pues han dado de qué hablar. Han estado ahora sí que en aniversarios. Han estado en distintas arenas aquí en la tierra tapatía tan hermosa como es Guadalajara. Y van en ascenso recorriendo lagos de Moreno, Tepatitlán. Por ahí se rumora que más adelante van a llegar a estar hasta en Ciudad de México. Hay que estar muy atentos a sus redes sociales. Pero algo que sí te puedo decir. Este 15 de diciembre, el auditorio Miguel Hidalgo en Tepatitlán va a vibrar esa noche. Con, ahora sí que, PLBJD y Promociones García. Ahora sí que una fusión de empresas que dan lucha libre cada vez más. Con una función denominada Luchando por una Sonrisa. Ahora sí que una entrada con un juguete. Y pues aunque no quieras sonreír, mijos. Esa noche te van a hacer sonreír. Y si no, te van a explicar las costillas para que sonrías. Hoy en pico otra cosa de las sonrisas. Pero vamos a ver inmediatamente cómo lo hallaba con esas pinzas. Arremete Yamaya. Yo lo decía en posición de que pues de la mestiza, Sexy Sol y la Yamaya. Pues es que yo lo comentaba por como el debut de la antigüedad que llevan ellas. Pero las tres son muy buenas, querido Lía Alberto. Sabiendo que pues Yamaya se ha posicionado por la campeona pues de esta arena Guajara. Vemos inmediatamente cómo pues se trata de remeter. Yemaya preparando para culminar a la misma mestiza. Y la trata de ver con esas patadas inmediatamente. Así es mi buen Joss. Ahora sí que con esas patadas por parte de Yamaya. Pues sigue estando pendiente en la contienda. Y quien está a nada de arribar es Sexy Sol. Como tú mencionabas, una excoliseína. Coliseína que sale a territorio independiente con algunas presentaciones en dicha arena Coliseo. Pues con gran éxito. Ahora sí que teniendo sus presentaciones. Pero atención que la misma Yamaya no queda conforme. Y pide que la misma mestiza se incorpore. Quien sale por salida de bandera encima de la tercera cuerda. Y ahora sí, la misma Yamaya hace lo propio con patadas en cascada. Para ahora sí eliminarla, mi viejo. Ahora sí quedó eliminada. Ahora sí. Pensábamos que no le quedó eliminada en la otra posición. Pero ahora sí, se nos va fuera la mestiza. Eliminada la mestiza. O algo está sucediendo. Porque veo al Rufián como que le está dando un consejo, un apoyo. No sé si quedó eliminada. Al parecer no. Porque el sonido local no lo ha hecho oficial, mi buen Joss. Ahora sí que simplemente un fallo en la visión. Como fallo con ese enganche por parte de Sexy Sol. Que no logra enredar correctamente a Yamaya. Y van al juego de cuerdas para aplicar severo castigo. De esta manera, tomando impulso y velocidad. Y ahora sí el enganche perfecto por parte de Sexy Sol. Esta Sexy Sol que la hemos visto. Y tiene sus ayeres en grandes arenas y grandes contiendas. Como tú mencionabas, la trayectoria le favorece la fortaleza y tonelaje con este azotón. Y mientras tanto, parece que lo acaba de llevar para allá. Para culminar la misma Yamaya. La misma Sexy Sol. Ahora sí está a punto de acabarlo. Pobrecita, pobrecita. Mientras tanto, pues está perdiendo mucho tiempo. Sexy Sol está perdiendo tiempo para acabar con Yamaya. Y eliminarla sobre esta noche. Y la va a tratar de buscar el resorteo entre las cuerdas. Mientras tanto, vemos como la misma Sexy Sol. Ahora sí, pues Yamaya dice que no. Dice que no. Hace la misma Sexy Sol. Así es, la misma Yamaya sacando el colmillo de la experiencia. Sin embargo, se enfrenta ante un trailer con toda velocidad. La fortaleza de la misma Sexy Sol. Que la hace volar y retroceder afuera del ring para jalar un poco de aire. Pero ahora sí que Lady Danger se está metiendo con Lilith. Y le está diciendo que qué hubo le que cua. Que le entre a los trompos, mi buen host. Que venga a ver por qué está buscando ese campeonato femenil esta noche. Por parte de Promociones LBJD. En nuestro homenaje a nuestros muertos. Mientras tanto, vemos el saque de bandera por encima del esquinero. Cuidadito, no se ha percatado de la situación. Amenaza con derechazo. Lo retiene. Le trata de llevar ahora sí. El sotón de las cuerdas viene Lady Danger. Saca ahora sí para afuera. A la misma Lily. Y no puede votar Lady Wilder. Wow, wow. Pero vamos a ver qué va a pasar. Que la loca está batida también. Amenaza con derechazo. Mira nomás. Vemos cómo retaca con esos patas en cascada. Así es esta chica Lady Rider. Que viene desde León. Enfrentándose a la loca Tapatía. Esta chica que ha estado incorporándose poco a poco a las luchas. Aquí en la arena GDL. Que cada vez más programación de dicha arena. Pues le empieza a incorporar por su potencial y su calidad. Y ahora sí que la logra atrapar mi buen host. Y empieza a hacerle. Ahora sí que un impulso. Una retrospección hacia el esquinero para tomar vuelo. Y aplicar severo castigo. Pero la chica de León. Ahora sí que viene con este lazo potente y sorprendente. Ahora con juego de cuerda. Simplemente para aplicar castigo a la misma loca Tapatía. Quien lo revierte con ese enganche. Y la manda a volar. La manda a volar. Pero vemos cómo la misma loca Tapatía. Viene con esas patadas. A la misma Lady Rider. Y vamos a ver cómo resortean otras cuerdas. La trata de llevar por allá. A la misma loca Tapatía. El velo por allá. Y parece que se retiene. La trata de llevar por encima de la tercera cuerda. Una eliminación más. Oye. Parece que fue favorable lo que hizo la loca Tapatía. Fue favorable lo que hizo en esta lucha. Y Lady Danger que acaba de llegar. Ahora sí que Lady Danger en búsqueda y sacando a la loca Tapatía. Sin embargo se le deja ir. Con codazos a Sexy Sol. Haciendo equipo. Mancuerna con la experimentada Yemaya. Quien ya lanzan al esquinero a Sexy Sol. Y atención mi buen Hoss. Que vienen con lazos potentes. Y lo mismo por parte de Yemaya. Ahora sí que doble lazo. Con toda la potencia y furor de este combate. Y están tratando de lanzarla por encima de la tercera cuerda. Y atención que queda ahí sentada. Y está tomando impulso la misma Lady Danger. Para ahora sí proyectarla hacia afuera. Y parece que Sexy Sol ha sido eliminada. Se va a convertir en un triangular. Yemaya en contra de Lady Danger. En contra de la vida loca Tapatía. Una lucha de triple amenaza. Recordar que pues es por un campeonato femenil de LJD. Viene conérselas inmediatamente a las patas que está remitiendo. Lady Danger pero cuidadito. Que la loca por ahí anda. Echando cotorreo a la loca. La loca echando cotorreo. Ahora sí que ella escucha voces en su cabeza. Y escucha música. Mi buen host. Se pone a bailar. Sin embargo atención. Que destaca sobre la columna. Por parte de Lady Danger. Empieza a hacerle ese severo castigo. Para amenizar el cuerpo. Y se la vuelve a aplicar de manera perfecta. Y pues ahora sí que la parte en dos. Mi buen host. Y queda severamente lastimada la loca Tapatía. Y ahora sí que va sobre su siguiente oponente que es Yemaya. Y la tiene ya en el juego de cuerdas. Y mientras tanto vamos a ver cómo la trata de llevar a esa tonta cuerda. Amenaza Lady Danger por allá. Y la misma Yemaya es arremetida hacia la lona. Y vamos a ver cómo pues va a tratar de culminar esta lucha. Mientras tanto en las declaraciones por parte de cada aficionado que estamos viendo. Y vamos a ver cómo la misma Lady Danger viene con ese lazo. Cuidadito. Que es eliminada por la tercera cuerda. Esto se convierte mano a mano. Loca Tapatía en contra de Yemaya por el campeonato femenil de LBJD. Así es mi buen host. Así que llega por la espalda la misma loca Tapatía. Atacando y sacando ventaja de la misma y experimentada Yemaya. Que la tiene ya en las cuerdas. Y le empieza a dar base de raquetazos. Castigo y más castigo. Repitiendo la dosis para ir. Poniendo a su merced a la experimentada Yemaya. Ahora sí que juventud contra experiencia. Y contra la actual campeona femenil de la arena GDL. Ahora sí que la nueva campeona. Quien la proyecta de cara a la lona. Y atención que viene la cuenta de uno. La cuenta de dos. Simplemente dos mi buen host. Y explicarles. Que por quedar mano a mano. Tanto Yemaya como la loca Tapatía. Este combate pasa a ser un conteo. O rendición como tal. A través de una llave. Para ahora sí tener la campeona femenil. De promociones LBJD. Y mientras tanto. Vemos ahora sí como el balance de lucha. Lo lleva con espadas planas. Uno. Dos. Solamente fueron dos segundos. Vemos como la decepción. De no acabar con esta lucha. La contienda se está tratando de llevar. Un poquito más recio. De lo que estamos viendo. Loca Tapatía en contra de Yemaya. Por el campeonato femenil de LBJD. Lo trata de llevar con ese raquetazo. Inmediatamente. Lo trata de llevar de costa a costa. Esquina a esquina. Lo arremete por allá Yemaya. Yemaya busca con ese lazo. La trata de llevar ahí. Hacia el mismo suelo. Y parece que Yemaya va a marcar inmediatamente con esa firma. La misma Yemaya busca las patadas directamente en la cara. La deja conmocionadamente a Loca Tapatía. Y esto va a acabar de esta manera. Así es mi buen juego. La cuenta de uno. La cuenta de dos. Solamente dos. La Loca Tapatía se repone. Después de dicha patada en el rostro. Quien la dejara ahora sí que conmocionada. Como tú mencionabas. Ante la Merced de Yemaya. Que la está cargando al estilo de bomberos. Y empieza a girar. Para ver dónde la va a acomodar. Y se lo revierte. Y lo lleva a espaldas planas. La cuenta de uno. La cuenta de dos. Solamente dos. Por parte de la hipócrita mi buen Joss. Y la misma Loca. Haciendo el sudor de gota. Tratando de llevar a cabo esta lucha. Lo va a tratar de llevar de esquina a esquina. De costa a costa. Mientras tanto viene a Loca. Saca de bandera por encima del esquinero. No se ha percatado la situación. Viene con derechazo. Lo remete con requetazo. Inmediatamente va a volar. Va a volar. Va a volar la misma Loca Tapatía. Busca esa plancha cruzada. Y vamos a ver qué va a pasar. Ahora sí que excelente vuelo. Tan bonito mi buen Joss. Ahora sí que un lance cruzado. Y viene el juego de cuerdas una vez más. Por parte de Loca Tapatía. Que la deja ahí ya. Posicionada al estilo de Rey Misterio. Mi buen Joss. Simplemente para aplicar castigo. Sobre la columna. Basándose en la segunda cuerda. Y atención que configura el cuatro. Y enredadera la está tratando de llevar a cabo a rendición. Y algo va a pasar. Inmediatamente está tratando de acabar. Yemaya parece que se va a rendir. Se va a rendir Yemaya. Se va a rendir. Oye, tenemos campeona. Campeona femenil de LJD. Loca Tapatía en esta noche. Ahora sí que una nueva promesa. Una nueva campeona. Campeona femenil. Promociones LJD. La Loca Tapatía. Rindiendo a Yemaya. Ahora sí que no se despeguen. Muy buen Joss. Que vamos con las declaratorias de la actual campeona. Y nueva campeona. De promociones LJD. Loca Tapatía. A través de lucha libre de CL11. Y continuamos con nuestro homenaje. A Nuestros Muertos. La Loca Tapatía. Esta noche nos encontramos con Loca Tapatía. Al parecer vemos que esta noche conquistas el campeonato femenil de LJD. ¿Qué tienes en tu cintura? Muy orgullosa de mí. Sé que me esforcé. Sé que voy a seguir esforzando. Me preparé. Voy a seguir preparando. Muy grandes, complicantes. Pero buena lucha. ¿A quién se lo dedicas a este campeonato? ¿A qué has ganado? A mi mamá. A Lady Black. Oye, ¿qué más? Con la misma Yemaya. Te quedas al final. Parece que era una lucha muy complicada. Trataste de dar al 100%. Y pues ganaste esta noche, ¿no? Sí. Era una gran competencia. Pero se logró. Pues muchas felicidades. Y qué más a través de Lucha Luis L. 11. Enhorabuena. Pues el campeonato de esta noche. Sí. Gracias. Buenas noches. Gracias.